Gracias. Por las niñas, por las jóvenes y por las mujeres. ¿Alguna vez se han preguntado cuántas mujeres y cuántas niñas se han sentido incómodas ante comentarios, piropos y miradas? ¿Alguna vez han pensado en lo que se siente caminar por las calles y sentirse insegura, indefensa e incómoda ante miradas extrañas y expresiones de hombres? ¿Alguna vez se han imaginado lo que sería salir de casa durante el día y ya no regresar nunca más? ¿Que tus padres, que tu familia y que tus conocidos te busquen desesperadamente porque ya nunca más regresaste a casa? ¿Por qué todos nos sentimos inseguros? A esto si le sumamos una realidad que no se puede ocultar de violencia de género, que existen las casas, en los centros laborales, en los centros educativos, en las calles, en las comunidades, por el simple hecho de ser mujer, cuando se supone que en una sociedad como la nuestra, las mujeres y las niñas deben sentirse libres y seguras. Las mujeres en México y nuestras niñas quieren hechos y no palabras. Este 8 de marzo ha sido fundamental para conocer el sentir de una sociedad y de mujeres principalmente que está luchando todos los días por su libertad, por su justicia, por igualdad, por tener calles seguras y mejores familias. Este 9 de marzo ha sido un ejemplo claro de lo que México y nuestras vidas serían sin las mujeres, porque no podemos normalizar el hecho de que todos los días sean asesinadas 10 mujeres en nuestro país. Pero también porque soy un hombre y me educó una gran mujer, a quien desde esta tribuna le doy las gracias por acompañarme este día. Gracias mamá por acompañarme desde aquí, te quiero mucho, gracias por siempre estar, por ser ese ejemplo de lucha, por ser esa mujer incansable, por ser esa tenacidad que todos los días a nosotros como tus hijos nos enseñaste. Te amo mamá. Te amo, te amo mucho. Gracias por estar aquí. Porque tengo esposa, porque tengo tres hijas, porque no me imagino una vida, hay un México sin mujeres. Ha sido una lucha constante. A través de los años se han impulsado reconocimientos de los derechos, pero que como legisladores y representantes debemos aún más que aportar. Debemos proponer y realizar cambios profundos siempre a favor de la igualdad y en favor de las mujeres. Seamos realistas como ciudadanos y visualicemos la gran problemática de violencia de género, de acoso y de hostigamiento y de feminicidios que vive nuestro Estado y que vive México. Tan solo en el año 2018, 66.8 de las agresiones de tipo sexual en contra de las mujeres fueron hechas en la calle a través de piropos groseros u ofensivos, intimidaciones, acechos, abuso sexual, violación o intento de violación. Así mismo, durante el segundo trimestre del 2019, se estimó que el 13.6% de las personas de 18 años y más en zonas urbanas fueron víctimas de piropos groseros u ofensivos de tipo sexual sobre su cuerpo que las ofendieron en lugares públicos. ¿Por qué esto representa la gran inseguridad que viven las mujeres y las niñas día con día? Porque no se vale que no exista justicia en México por casos de feminicidio. Porque no se vale que la sociedad y las autoridades no hagan lo que esté en sus manos por todas aquellas mujeres que viven todos los días con miedo y salen a la calle sin saber si regresarán con bien a sus casas. Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que considero que es el momento de actuar. Y hoy, ante esta tribuna, expreso mi preocupación ante la situación que vive México y que vive Quintana Roo. Es por esa misma razón que nosotros en Movimiento Ciudadano, desde el Senado, hemos impulsado acciones legislativas, tales como las han hecho la senadora Indira Kempis y Verónica Delgadillo. Y en Quintana Roo, nos unimos a las mismas causas y presentamos dos iniciativas en materia de violencia de género. La primera, con el fin de contemplar conceptos normativos capaces de reconocer y sancionar todas las modalidades de violencia por acoso. De esta forma, se busca incorporar una nueva definición normativa con base a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Quintana Roo. Así como vincular al Gobierno del Estado y a los gobiernos municipales para que en el ámbito de sus competencias establezcan sanciones, protocolos y mecanismos de denuncia. Y la segunda, que es la que leerán enseguida, busca proponer la improcedencia de la prescripción para el delito de feminicidios en nuestra legislación. No puede quedar impune ningún feminicidio. No podemos dejar improcedente. Y nosotros queremos, señoras y señores, por todas las circunstancias, cuidar a todas las mujeres en Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.